Es tu vida y sí Aunque la mía no importa esta vez Fíjate bien que yo no tengo más heridas Y también ya sé Cómo cambias así de parecer Y mírame que estoy Cayendo en lo que digas Si me vas a ir Empújame yo viendo amor Si me vas a mentir Empújame yo viendo Si me quieres seguir Empújame yo viendo amor Si te vas a burlar de mí Empújame yo viendo Empújame yo viendo Empújame yo viendo Si no sabes bien Lo que quieres Escúchame que fuerte no soy Y yo me muero en el intento Déjame tener Tu silencio Por última vez Ya no seré Quién soy No quieres lo de nuevo Si me vas a ir Empújame yo viendo amor Si me vas a mentir Empújame yo viendo Si no quieres seguir Empújame yo viendo amor Si te vas a burlar de mí Empújame yo viendo Empújame yo viendo Si te vas a ir Empújame yo viendo Si me vas a mentir Empújame yo viendo Si me quieres seguir Empújame yo viendo Si te vas a burlar de mí Empújame Si me vas a ir Empújame yo viendo Si me vas a mentir Empújame yo viendo Si me quieres seguir Empújame yo viendo Amor Si te vas a burlar de mí Empújame yo viendo Empújame yo viendo Empújame yo viendo Empújame yo viendo Empújame yo vendo Empújame yo viendo Gracias por ver el video